Música Tricampeones, los patriotas del colegio Josefa Ortiz de Domínguez se consagró campeón nacional de los Juegos Escolares dentro de la categoría 2004, pasarela, obteniendo así el tricampeonato del evento. El equipo comandado por el entrenador Roy Adalberto Rojo se llevó el campeonato en el evento realizado en Nayarit del 12 al 15 de junio donde participaron los 32 estados del país. Para nosotros era muy importante para este equipo porque es su última oportunidad en esta categoría, sabíamos que iba a ser muy importante por el nivel que se juega en secundaria, pero íbamos con ese objetivo y... Lo logramos por el trabajo en conjunto de la institución, niñas, padres, directora y entrenadores, declaró Roy Rojo. El colegio Josefa Ortiz compartió grupo en el campeonato junto a Tabasco, Estado de México y Tlaxcala. Mientras que a la siguiente ronda se venció a Morelos, en semifinales a Puebla y en la final al Estado de Guanajuato, el equipo dirigido por Roy Rojo está integrado por... María León, María Camacho, Celia Espinoza, Patricia Gálvez, Olga Román. En ID de Praect, Ana Sofía Tello, Mariana Soto, Luisa Cota, Dairín Arellano, Jennifer Moreno e Ichel Rojo, este mismo equipo logró el título en Jalisco el 2015 y en Mazatlán el 2016, además de ser la base de la selección Sinaloa. El equipo sufrió problemas con los uniformes entregados por los encargados de la Sepic Sinaloa ya que se le entregaron incompletos, de distinto color y sin shorts, en esta nota, Colegio Josefa Ortiz Tricampeones Juegos Escolares 2018.